En marcha las segundas jornadas de iniciación a las actividades náuticas que tendrán por escenario la Magdalena y donde se quiere acercar esta iniciativa a los más jóvenes de San Fernando. Esta mañana la delegada de deportes, María Jesús Ortega, y el alcalde de San Fernando, José Loaiza, han presentado detalles sobre esta iniciativa que pretende acercar las actividades náuticas a la ciudad y de esta manera fomentarla entre los jóvenes. Es una actividad que comenzamos el año pasado, también por este tiempo, junto con el Club de Callas, donde se alternan las actividades de motos de agua y de piragüismo entre los escolares. Fue un exitazo porque estuvo desde las 10 de la mañana o las 11 con otro tipo de talleres también, de cabullería, de conocer otro tipo de actividades dentro de lo que es el deporte acuático. Y luego comenzó con paseos en motos de agua por el Caño de la Magdalena, en un recorrido y otro recorrido con lo que es piragüismo, con el Club San Fernando Callas. La actividad yo pienso que fue un exitazo, aparte de las actividades de fuera, y también quiero incidir en que esta actividad está abierta para todo tipo de escolares y también para niños discapacitados, porque el año pasado también hubo algunos que se acercaron y las familias estaban encantadas de lo que disfrutaron los niños en esta actividad, porque es abierta a todos los colectivos. A la apuesta del desarrollo de estas segundas jornadas de iniciación a las actividades náuticas, el alcalde de San Fernando ha destacado que la ciudad tiene que prepararse para el desarrollo de eventos náuticos y entrar así en un circuito de carácter andaluz-náutico, como sucede con otros muchos municipios de la comunidad. Yo quería decir que actividades como esta lo que acercan es a San Fernando al mar. San Fernando es una ciudad, es la ciudad del deporte, sabemos que es una ciudad que apuesta por el deporte, sin embargo, yo lo he dicho muchas veces y sobre todo en campaña lo recordaba permanentemente, ha vivido de espalda al mar. Ha vivido de espalda al mar. Yo creo que en estos dos años de gobierno, desde la delegación de deporte y desde todas las delegaciones, pero no especialmente al deporte, se ha pegado un gran impulso para…, de acuerdo al deporte, de urbanismo, de juventud incluso, pero deporte se ha pegado un gran impulso para mirar al mar. Hemos finalizado algunas instalaciones náuticas, pero hemos realizado esta jornada. No hace mucho se clausuraba en esa iniciación a la vela por parte de la delegación de deporte. Vamos a empezar con el programa para el año que viene, si todo va bien, el deporte escolar también con otro tipo de actividades, junto con la vela. Es decir, que lo que tenemos que hacer es acercar el mar y abrir San Fernando al mar y apostamos por ello. Por lo tanto, estas jornadas van en un doble sentido. En primer lugar, el fomentar los deportes náuticos para nuestra ciudad. Porque cuanto más fomentemos el deporte náutico, más obligados se verá este equipo de Gobierno y todos a realizar actividades y a tener instalaciones para el deporte. Y eso nos obligará cada vez más a mirar a nuestro mar. Como bien lo ha dicho el vicepresidente, de manera informal, porque no es de manera formal, pero de manera informal ya se está trabajando desde la delegación de deporte con la federación para atraer aquí un campeonato. Y eso sería algo también que nos atraería a muchísimos visitantes, porque, y él me podrá corregir, dentro de los deportes náuticos en España, es un gran tanto por ciento, muy superados, casi el 75 por ciento, son andaluces y tenemos las competiciones en Andalucía. Gracias.